Bien señores, se viene Chicago en campo de juego. Se viene Torito, se vienen Mataderos. Aquí está Chicago, en la cancha de Almirantes, señores. Hay que ganar. Así que un sentido además por un plantel que está plagado de jugadores de las inferiores. Señores, está Almirante, fue corta la lenga. Se viene Almirante Brown. Se viene el local al campo de juego. Recibido de esta manera por su gente con nuevo entrenador, señores. Ya está Almirante en la cancha. Y Arenga a cargo del Gurí García. En esto. Pelota Batalcini, señores, va. Batalcini va, quiere verla por adentro. Viene Batalcini. Le queda verla, verla, punta verla. Miraglia, Batalcini. Con envío cerrado seguramente el ex central. A ver, bajos a Luis Fernández. Lo están tomando a Letieri, eh. Lo están tomando seguido a Turco. Centro de Letieri que se llama. ¿Cómo puede ser? Solo cabeció. Y lo estaban tomando, eh. Se lo pierde Chicago. Lo tuvo ahora el Torito, señores. Hasta que tuvieron que soltarlo. Porque si no, podía haber sido penal. Igual ahí, mirá. Ahí ya estaba complicado. Lo suelta apenas sobre el cierre. Le termina. Fernández, no puede Fernández. La perdí a Micelli. La tiró larga. Viene a buscar la pelota. Verla la bajó. Es buena. Verla le quedó Batalcini. Lo tira Batalcini. ¡Gol! 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 Y al mirante. A los 20. Sí, a los 20. Me enganchó con algo de suerte. Pasó Minalria. Y definió a Bárbaro. Batalcini, señores. Al mirante. Uno. Chicago 0. Fíjate que terminaron jugando delanteros y defensores, los centrales, mano a mano. Y de una jugada fortuita, pecho largo, control fallido, rodilla para habilitar. Casi de fortuna se la termina llevando este que celebra, que agradece, pero que... Pippi no reclamó demasiado, ¿no? Va a meter la pelota otra vez el jugador Ramos. A ver. Viene Vera por adentro. ¡Fuelta! Tiro libre para al mirante. Y va a haber tarjeta para el 4, ¿no? Así es, Juli. El primero en Nueva Chicago. Barrios, el ex independiente. Cubre la pelota con el giro. Y cuando se le escapa, Barrios dice, hasta acá llegaste. Es malo, ¿no? Quizás pueda estar tapado. Para mí eso es mano y eso es penal. Barrios, el entrenador. Y él era... Jugaba por derecha. Bueno, le dijo, vos te tenés que empezar a mover por todo el frente de ataque para poder llegar a primera. Bueno, hoy está jugando su tercer partido a la primera de Chicago. Bien. Había infracción. Habrá tiro libre. Reclama a la amarilla. En 22 minutos. Álvar. Va con el codo. Va con el brazo, ¿no? Sí, sí. Va con el codo. Fleita. Fleita. Viene a presionar el Chaco Guzmán. La tiene el loco Melo. Melo Martínez. Se viene al área Telechea. Señores, atención. Al pase a quién. Se viene otra vez. Solito. Garay. ¿Cómo creer? Tenía para despedir, ¿no? Para pegarle al arco. Ganó con cierta comodidad. Acá. En el pase. Es Lorenzo. Lo tuvo que soltar. Vélez, porque además de estar amonestado, estaba dentro del área. Quedaron lejos los centrales. Y mirá cómo recorre la pelota del área. Después el que... Lorenzo apunta. Lorenzo. Rebota otra vez. Viene Lorenzo. Va Lorenzo. Agachó para dentro. Tiro libre para Chicago. Mirá si esto termina en gol, ¿no? Mirá si esto termina en gol. El amarillo y el roja, ¿no? Para. Fue de la pelota. Mauro Biasuto. Y tiene que cortar con amarilla a Vélez la jugada de peligro. Y no solo eso. Que se queda con 10 para todo lo que resta. Más lo que va a adicionar. Mientras vemos la primera amonestación de Vélez. Sino que tiene un tiro libre en contra tremendo, ¿eh? Esta fue gratuita. Porque nada tenía que hacer ahí. Si ya había cobrado. Jiménez. Y esta es la otra. Arriesga. Movimiento. Salmirante. La metieron por la venta, señores. Atención. Se viene una vez más Telechea. Abre el juego Telechea. Se viene Garay. Centro de Garay. Se pasaron todos. Media vuelta. Martínez. Martínez otra vez. Le tiene. No lo puede creer. Reza con la pelota arriba. Casi 41. Lo tuvo otra vez Chicago. En este minuto y medio, Chicago fue todo lo peligroso que no en el partido. Y estuvo lo más cerca que nunca para llegar a la igualdad. Técnico y obteniendo el triunfo en el clásico frente. A Chicago así lo festeja todo el mirante. Chao, Jordán. Como siempre, gran trabajo. Abrazo hasta siempre. Chao, turco querido. Nos vemos en la próxima. Abrazo. Saludos para todos.